para que nos ayude a entender qué fue lo que ocurrió y desde el punto de vista de un experto en temas económicos, ¿el país sí está preparado para una reforma pensional como esta que acaba entonces de aprobar el Congreso? Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos los oyentes y televidentes de sala de redacción. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, pues es un tema del que tenemos que hablar, como decía Sebastián, es un tema que a todos los colombianos nos debe importar, nos toca. Ahora, digamos que el acontecimiento es que la semana pasada, a fines de la semana pasada, se aprobó en la Cámara, en su último debate, la reforma al Sistema General de Pensiones de Colombia y hay una serie de cosas allí que merecen, digamos, la atención. Lo primero que yo diría es que Colombia tiene un sistema pensional que funciona muy mal, combinado con un mercado laboral que funciona quizá peor, pues esa mezcla es muy perjudicial y nos tiene en una situación en la que muy pocas personas logran pensionarse y requiere, por supuesto, hacer unos ajustes desde el lado del mercado laboral, pero también, sobre todo, desde el lado de cómo funciona el sistema pensional. Entonces, esa es la noticia de la semana pasada, hay una serie de cosas allí que nos preocupan, hay unas implicaciones que hay que considerar y hubo mucha controversia, podemos hablar de esto en detalle, pero eso, digamos, es lo que nos tiene hoy conversando de pensiones. Digamos que hablamos de una pirámide, de cuatro pilares que fueron aprobados en esa reforma, hablamos de ese último pilar que es el solidario, que tiene que ver con esos subsidios, por llamarlo así, porque aumenta esa renta para una población importante de nuestro país, también del semicontributivo, también del pilar contributivo, que sin duda yo creo que ese es el punto como la almendra de la discusión y finalmente el pilar de ahorro voluntario. Hablemos sobre el pilar contributivo, ¿qué efecto tiene eso sobre la pensión de los colombianos al final de cuentas? Claro, a ver, el pilar contributivo está diseñado, es una parte para las personas que hacen su contribución, digamos que tienen un empleo formal y que ganan un salario, por lo menos un salario mínimo, y hacen una contribución todos los meses y logran, o en la mayoría de los casos, logran aquellos que logran alcanzar las semanas y la edad para pensionarse, ese es el régimen contributivo, para quienes no alcanzan las semanas porque pierden su empleo, porque caen en la informalidad, ese es el pilar que está quizá antes de ese que mencionabas, ese es el semicontributivo, entonces para aquellos que logran hacer contribuciones a lo largo de su vida laboral y finalmente llegar a la edad de pensiones, es el pilar contributivo, el pilar contributivo en buena medida en Colombia estaba, o ha estado hasta ahora separado en dos, o digamos con dos regímenes al tiempo compitiendo, digamos lo que son, si yo puedo hacer aportes a mi régimen contributivo a través de una administradora de fondos de pensiones, un fondo de pensiones obligatorio, que lo administran estas administradoras, o a través de colpensiones, está como ese arbitraje, y esa es una de las cosas que debería corregir la reforma, porque hoy lo que está sucediendo es que en el sistema o en el régimen que administra colpensiones, que se llama de reparto de prima media, existe un subsidio muy importante que es proporcional al ingreso y a la pensión, entonces tiene unos subsidios que es lo que se llama, los economistas llaman regresivos, porque paga un subsidio más alto a quienes más ingreso o más contribuciones hacen, y luego más pensión más alta reciben, entonces esa era una de las cosas que había que corregir, pero infortunadamente como quedó aprobada en el Congreso la semana pasada, la reforma, pues no es una corrección del todo, trata de corregir parte de eso, porque lo que hace es que pone un techo al subsidio máximo que va a dar de ahora en adelante colpensiones, pero el problema es que simultáneamente amplía la base de subsidios, porque nos pone a todos a cotizar a colpensiones, hasta 2.3 salarios mínimos ahora todos vamos a tener que contribuir, cotizar a colpensiones, una persona que hoy por ejemplo hace sus contribuciones a un fondo privado, un fondo de pensiones administrado por una administradora de fondos de pensiones, hacia adelante, digamos a partir de mitad del año entrante va a tener que partir sus contribuciones en dos, hasta 2.3 salarios mínimos va a enviar su cotización a colpensiones y de ahí para adelante a un fondo de pensiones. Eso lo iba a decir, César, vamos por partes para que nuestros televidentes lo vayan entendiendo, porque es un tema a veces difícil de entender y lo más importante aquí en Consejo de Redacción es esa claridad para todas nuestras audiencias, entonces cuando hablamos de 2.3 salarios mínimos redondemos eso más o menos, estamos hablando de 3 millones de pesos, 2.900.000 pesos más o menos, es decir, si yo me gano esa platica, si me gano 3 millones de pesos tal cual va a colpensiones, si me gano 4 millones de pesos serían 3 millones a colpensiones y un millón de pesos a los privados. Así es. Y esa plata se va a ahorrar hasta el momento en que llegue el instante de mi pensión. Esa es la parte importante a tratar de aclarar aquí, el millón de pesos que va a los fondos de pensiones seguro se va a ahorrar, completamente como se ahorra hoy quienes aportan a estos fondos de pensiones. Los otros 3 millones, una parte se va a ahorrar a una cosa que se llama el fondo de ahorro, pero otra parte se va a dedicar para pagar las pensiones de quienes hoy se están pensionando. Así funciona un régimen de reparto, un régimen de prima media, y es los jóvenes que hoy cotizan o que contribuyen pagan las pensiones de quienes hoy se están pensionando. Eso tiene muchas dificultades de ser sostenible financieramente en el largo plazo por la transición demográfica que vivimos, cada vez hay menos jóvenes. Entonces, esos 3 millones que irían a colpensiones, una parte de ellos se ahorraría para en un futuro ver si pueden pagar mi pensión, otra parte de ellos iría a pagar pensiones de hoy. Y eso es lo que pone en cierto aprieto la sostenibilidad. ¿Y esas partes serían porcentajes similares? ¿50-50 o cómo sería más o menos? No, es un poco más alto el porcentaje que va a pagar pensiones de hoy que el porcentaje que se ahorra. Por eso, ese fondo de ahorro, en las proyecciones que existen, todos los cálculos que tenemos, ese fondo de ahorro se agota. Se agota y en el momento en que se agota, tiene que entrar el gobierno nacional a cubrir el faltante, porque en unos años, 30, 40, 50 años, vamos a tener pensionados, y se va a ver agotado ese fondo de ahorro. Ya no va a haber ese cúmulo de ahorro para contribuir a su pensión, entonces va a tener que entrar el gobierno nacional a hacer ese... Entonces, hay un reto, un desafío fiscal grande en unos años adelante. Por eso, muchos expertos, la misma ministra, incluso el gobierno lo ha reconocido, el país va a necesitar otra reforma pensional pronto, porque este régimen, digamos, es insostenible en el mediano plazo, es muy difícil de sostener financieramente. Más o menos en 15 años, dice la ministra de Trabajo y también detractores de la reforma, la oposición, dice que en unos 15 años aproximadamente tendríamos que estar otra vez teniendo esta conversación y replanteando este asunto. Decano, un tema interesante, y es el sindicato de colpensiones, dice que van a salir ellos mismos a paro, porque dicen que colpensiones no tiene la infraestructura para recibir a cerca de 18 millones de personas que tendría que recibir, porque a partir de este momento todos entraríamos a cotizar por colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos, eso ya es una realidad, y de ahí en adelante el excedente de lo que sea su salario, pues comenzará a ser tenido en cuenta por parte de los fondos privados. En ese sentido, ¿su opinión cuál es? ¿Cree usted que realmente colpensiones se tiene la infraestructura para recibir a esa cantidad de afiliados que va a tener que recibir a partir de ya? Bueno, un breve comentario sobre lo primero que decías, efectivamente 15 años, estar hablando otra vez de otra reforma, eso quiere decir que no vamos a esperar 15 años, vamos a tener que estar hablando de otra reforma mucho antes, entonces no la vamos a pasar hablando de reformas pensionales cuando hubiéramos podido aprovechar esta oportunidad para hacer un cambio para largo aliento, entonces ese es el primer comentario, el segundo es una de las cosas que más nos preocupa también y es cuándo va a entrar en vigencia la reforma, la nueva ley, y como quedó aprobada la semana pasada sería a partir de mediados del año entrante, mediados del 2025, eso es muy poco tiempo para que colpensiones logre estar preparado para asumir ese gran desafío, como bien lo decías, va a recibir una avalancha de millones de contribuyentes o cotizantes que hoy no tiene, va a tener, no solamente va a recibir un montón de millones de afiliados nuevos que implica ofrecerle servicio al cliente o al menos servicio al afiliado, saber cómo están sus semanas, cómo está su parte del fondo, va a tener que proveerles información, atención, los sistemas de información, la administración del fondo, y una cosa importante, va a tener que haber aquí una sincronía muy, digamos, al detalle, muy delicada entre los fondos de pensiones y colpensiones, porque ahora muchos de nosotros, la gran mayoría, vamos a tener una cuenta en colpensiones y una cuenta en el fondo de pensiones, esas dos cuentas van a tener que estar muy sincronizadas, porque esas cuentas tienen que decir cuántas semanas tenemos, cuánto saldo tenemos, en qué momento nos podemos jubilar, en qué momento nos podemos pensionar, entonces, y recuerden, yo no sé si a ustedes les tocó, pero yo recuerdo mucho los problemas de información que había con el Seguro Social, que las semanas, que me faltan unas, que están embolatadas, tienen que ir a conseguirlas, que algún lugar donde yo trabajé hace 25 años no notificó un par de semanas y entonces no me estoy pudiendo pensionar, esas cosas no pueden pasar, la gente no puede, digamos, llegar a una edad en la que ya no puede trabajar y no tener una pensión, entonces, eso es muy delicado y no estamos haciendo necesariamente el esfuerzo para que Colpensiones esté allí, Colpensiones tiene una historia de, digamos, no tener el gobierno corporativo más riguroso, el régimen de contratación más al nivel, pues, digamos, a los más altos estándares, la reforma trata de mejorar algo de eso, pero un año es muy poco tiempo, un año es definitivamente muy poco tiempo y digamos que en esa medida simpatizo con aquellos que han llamado la atención sobre que esto en 2025 es una, tal vez, no es lo más responsable, digamos. Bueno, decano, ¿quiénes entran a ese régimen de transición? Porque aquí hemos tenido diferentes invitados que nos han comentado, bueno, ustedes que son más jóvenes ya obviamente tienen que acogerse a esta reforma, si es aprobada, que fue lo que ocurrió, pero otras personas que no necesariamente entran a esa transición, expliquemos un poco eso. Así es, entonces, la reforma, pues, digamos, lo que a partir de mediados del año entrante, aquellos hombres quienes tengan un número de semanas hasta 900 semanas, los hombres 750 semanas, las mujeres van a entrar en ese régimen de transición. Ese régimen lo que dice es que se le respetan o se le mantienen las condiciones actuales que tienen, pero también es un régimen de transición bastante generoso. Esto, pues, piensen que hay personas que pueden tener hoy 38, 40 años y van a entrar en ese régimen de transición, es decir, están a más de 20 años de pensionarse y entran en el régimen de transición. Una reforma en la que personas todavía por los próximos 20 años van a estar en el sistema viejo, es una reforma que claramente trae un régimen de transición muy generoso y muy oneroso. Todo esto le pone costos y costos y al final alguien tiene que pagar la cuenta y lo que va a pasar es que más adelante vamos a tener que pasar u otras reformas pensionales o reformas tributarias y los que vienen, los más jóvenes, van a tener que pagar más impuestos o mayores contribuciones a las pensiones para poder financiar esto que estamos haciendo ahora. César, el pilar solidario. Hablamos de, digamos, una renta básica de 223 mil pesos mensuales para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que tengan pobreza extrema o que estén bajo esta condición. Pasamos básicamente de 80 mil pesos a 223 mil pesos. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata sale literalmente del recaudo que haga el gobierno nacional a través de impuestos, sale de esa plata que ahorran los colombianos y lo segundo, muchos jóvenes están preocupados con su plata. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Usted ya mencionaba parte de eso, que se va a utilizar precisamente en ese tema de pensiones, pero ¿qué garantía hay para estos jóvenes, especialmente con el dinero? Bueno, el pilar solidario, digamos, es una de las buenas noticias que trae la reforma dentro de lo que hay, que mucho nos preocupa, pues una cosa que tengo que resaltar que es positiva es el pilar solidario. Ese número que decías de 223 mil pesos no es un número caprichoso, es un número que lo que va a tratar de hacer es erradicar la pobreza extrema entre nuestros adultos mayores. Esa es la línea de pobreza extrema. A partir de que entre en vigencia la reforma, pues ya ese no debería ser una preocupación, deberíamos... Y yo creo que esto es un gran avance como sociedad, esto quizá era lo más urgente, era en lo que más estábamos de acuerdo sobre lo que más consenso había. Ahora también debo decir que eso no requería una reforma pensional. Los recursos para ese pilar solidario deberían salir del presupuesto general de la nación y cambiar ese programa no requería hacer una reforma de ley. Podría ser un decreto. Podría ser un decreto, había que hacer un cambio, bueno, esos montos y los criterios de focalización vienen de un cómpest. Había que hacer unos cambios, pero no una reforma de varios debates en Senado, en Cámara, no una cosa tan tortuosa. Esto se hubiera podido hacer desde el comienzo de este gobierno, incluso desde antes, si hubiera los recursos. Entonces, eso es una buena noticia. No teníamos que haber pasado por todo esto y los recursos deberían salir del presupuesto general de la nación. Sobre los ahorros de los jóvenes, pues ahí tenemos, digamos, que hay una parte de lo que de ahora en adelante, como decía ahorita, sus cotizaciones, hay parte que ya no van a ser ahorros. Es un compromiso del gobierno nacional de Colpensiones, de en el futuro, reponer vía una pensión esas cotizaciones que se hicieron. Entonces, estrictamente parte de eso ya no será ahorro. Ahora, lo que hoy es ahorro, por ejemplo, alguien que tiene hoy, viene cotizando hace años a un fondo de pensiones obligatorio, tiene unos ahorros. Esos ahorros por ahora se quedan en el fondo de pensiones. Estarán administrados allí por el fondo de pensiones. Eso, digamos, yo creo que al menos es positivo. Eso hubo una gran controversia sobre esto porque había una preocupación de que ese dinero fuera a pasar a gasto corriente de la nación. Entonces, por ahora se queda allí. El asunto es que en el momento en que se vaya a pensionar ese joven o esa persona, todo ese cúmulo de ahorros pasará a Colpensiones y Colpensiones administrará esas pensiones. Por eso les decía la importancia en la sincronía, en la información, en estar, digamos, muy bien, muy cercanos, con unos flujos de informaciones muy estrechos entre Colpensiones y los fondos de pensiones porque esto tiene que ser milimétrico, quirúrgico, ese proceso en el que yo alcanzo mis semanas, alcanzo mi edad, mi saldo de ahorro, se combina con mis cotizaciones en Colpensiones, con lo que había en el fondo de ahorro y puedo yo disfrutar mi pensión. Esto va a ser muy retador y por eso, de hecho, lo que decimos que un año es muy poco tiempo para prepararnos para esto. Decano, una última pregunta que creería pues no se puede quedar por fuera y es más, desde el punto de vista de gobierno. Muchos han hablado durante este fin de semana, mucho se ha reaccionado que esta reforma no haya tenido un debate serio o final en la Cámara de Representantes sino que se hubieran acogido por medio de una proposición al texto tal cual como estaba presentado por el Senado. Incluso, pues, obviamente congresistas de la oposición han indicado que van a demandar este asunto, lo van a llevar a la Corte Constitucional. ¿Qué consecuencias podría tener y desde el punto de vista del gobierno ¿cree que haberse acogido tal cual ese texto del Senado afecta en temas democráticos? Sí, bueno, sí hay que decir que preocupa o digamos si genera cierta decepción que el Congreso no haya podido o no haya decidido no hacer a través de la bancada de gobierno no hacer un debate serio en la Cámara de la reforma como está. Además, porque la reforma antes de llevarse a plenaria ya se le habían hecho unas mejoras de la que salió del Senado. La que salió del Senado tiene otras cosas de las que no hemos hablado aquí muy preocupantes sobre las cuales llamamos la atención todos los que nos hemos dedicado a este tema y fueron acogidas en comisión en la Cámara. Entonces, algunas de esas cosas habían empezado a tranquilizar entre ellas, por ejemplo, un régimen especial para un montón de poblaciones que no tenemos muy claro cómo se define, cuál es. Entonces, va a haber una parametrización especial para una población muy grande, se estima en cerca de 15 millones de personas que acrediten cierta condición sobre semanas, sobre edad, sobre contribución, que no sabemos qué va a hacer, eso es una incógnita, es un gran vacío que se le mete y eso pasó en el Senado. Cuando esto se discutió en comisión, en Cámara, inmediatamente se llamó la atención sobre eso. Otras cosas, unos impuestos a las pensiones con los cuales algunas personas no estaban de acuerdo, se habían quitado, en fin, había ya tenido alguna discusión en comisión, lo que llegaba a la Cámara era mejor que lo que salió del Senado, igual nos preocupaba, nos preocupa bastante, pero era mejor que lo que salió del Senado y la bancada de gobierno decide acoger lo que salió del Senado que tiene muchos problemas, entonces yo creo que, y por supuesto decepciona que no haya habido un espacio de discusión, había congresistas, yo conozco representantes a la Cámara que habían dicho vamos a llevar proposiciones para mejorar el texto y eso todo quedó en nada, no hubo una discusión, casi que se renuncia a la bicameralidad que es un principio importante de nuestro sistema, de nuestro Congreso, de nuestro sistema democrático, entonces yo sí creo que ahí pues decepciona que no haya habido una discusión y preocupa mucho que se haya adoptado el texto tal como salió del Senado porque tiene muchas falencias y estoy seguro como lo decían que sobre esto van a caer una serie de demandas porque efectivamente digamos había muchas alarmas del texto que salió a última hora del Senado con muchos problemas y muchos vacíos. Diez segundos para esta respuesta decano, básicamente si alguna de estas demandas prospera ¿qué pasaría? Pues tendrían que, yo supongo que tendrían que, depende de cuál es la demanda, pero tendrían que suspender la aplicación y la preparación de esta reforma y podría incluso declararse inexequible o no acorde con nuestra constitución y entonces ahí ya tendríamos que volver a una nueva discusión sobre reforma y si eso sucede pues ojalá la aprovechemos bien para hacer la reforma que sí necesitamos. Bueno, pues César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de AFIT, muchísimas gracias por venir a ayudarnos a entender un poco más en qué está esta reforma pensional que ya estamos a casi sanción presidencial y no le falta más. Así es, pues esperemos que haya un estudio juicioso por parte de la Corte Constitucional tal vez, también y que haya pues todo el control democrático que requieren estas normas. Muchas gracias por la invitación Sebastián, Catalina. Y estamos pendientes de educación y laboral.